Buenos días mundo, la ciudad despierta Suena el desayuno de la resistencia Para no estar solas vamos a escucharnos los de aquí Y ahora y los expatriados No hay Dios ni bandera que pueda evitarlo Una cafetera para reencontrarnos Buenos días mundo, la ciudad despierta Suena el desayuno Son las ocho y media La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña Hazte mecenas y ayúdanos Infórmate en radiocable.com barra mecenas Hola cafetera, me llamo Hugo y os hablo desde Suiza, donde vivo hace más de un año Soy investigador en ciencia política en la Universidad de St. Gallen Y casi todas las mañanas tengo un trayecto en tren que aderezo con vuestras voces Gracias por vuestro enfoque humano de la realidad Y por poner a las personas en primer lugar Y vuestra compañía ha sido de enorme ayuda en momentos en los que no todo va como uno quisiera No perdáis nunca esa ilusión que transmitís Y que resulta inspiradora para vivir el día a día con la perspectiva de que un mundo mejor es posible Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radiocable En una entrevista en Radiocable Durante 20 minutos en Radiocable y dice todo lo que van a escuchar Esta mañana en La Cafetera de Radiocable Radiocable que ha conseguido una auténtica primicia Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales La Cafetera dirige Fernando Berlín con María Navarro El Partido Popular respeta que un partido diga Nos parece muy bien que haya medidas para proteger a la mujer que sufre malos tratos en su hogar Igual que también queremos que se proteja a los niños o a los ancianos Que siendo varones también sufre violencia por parte de familiares o por parte de cuidadores Que se proteja a las víctimas independientemente del sexo e independientemente de su edad Está claro que la utilización de Vox ahora mismo de un problema tan grave como es la violencia machista La mercantilización de la libertad y la seguridad de las mujeres desde luego no puede consentirse Y aquí apelo directamente al Partido Popular y a Ciudadanos Que no se dejen atrapar por esa visión absolutamente machista de Vox Y que pone en tela de juicio una realidad tan terrible como es que en los últimos 15 años Hayan mil mujeres muertas por la violencia machista Yo insisto en que para el pacto de Andalucía está cerrado con el Partido Popular únicamente Y que cualquier modificación de este pacto que suponga la ruptura para nosotros supone la ruptura del pacto Y por lo tanto eso que hemos firmado es lo que por parte de Ciudadanos Constituye el programa de gobierno que aplicaremos si al final la investidura como esperamos sale adelante No busquemos culpables porque las culpas están repartidas Busquemos responsables que resuelvan los problemas Y esos responsables tienen que estar en Adif y en Renfe Y obviamente en el Ministerio de Fomento que es la autoridad que está por encima de ellos Ayer tuve la oportunidad de hablar tanto con el ministro de Fomento como con el presidente del gobierno Y obviamente los dos estaban tan molestos como podemos estar nosotros Y se va a hacer una investigación específica de a ver qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido Una bandera regulada en el artículo 4 de nuestra Constitución Que simboliza al conjunto de nuestra nación Y que es signo de su soberanía e independencia De su unidad e integridad Una bandera de todos Cuyo escudo es reflejo de nuestra historia y diversidad Y que representa también nuestra confianza en el futuro Nuestro deseo de seguir construyendo una sociedad libre y democrática De acuerdo con los principios recogidos en nuestra Constitución Aprobada por todos los españoles en 1978 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero cuántos echábamos de menos Muy buenos días cafetera Bienvenidos un año más Una vez más a este programa 2019 se inaugura con Bueno, con alguna tristeza Y algunas expectativas frustradas Lo que pensábamos que cambiaría el mundo Pero todavía estamos Todavía estamos en camino de poder hacer algo Un saludo muy especial a todas las personas Que se van incorporando a esta hora Belisa, Carlos, Rodrigo La tía Faustina Buenos días tía Faustina Ángel Trianero Frank Zappa Eddie Manoli Hop Green Andrea Muchísima gente que se incorpora a esta hora Al programa Nuestro Focus Group A quien hemos echado muchísimo de menos En todo este tiempo Que hemos dedicado a descansar A mirar hacia adelante Siempre hacia adelante Hacia adelante Siempre en la cafetera Muy buenos días cafeteros Ah, qué ganas teníamos de volver María Navarro María.es Muy buenos días Muy buenos días ¿Qué tal estás? Bien, muy bien Ya te echaba de menos Bien, eso es bueno A los oyentes también Pero como ya me pude desvirtualizar Con algunos en Barcelona A los de Barcelona No has hecho tanto de menos ¿Has podido descansar? Sí, sí, sí He dormido muchísimo ¿Sí? Bueno, pues eso Bueno, hay que coger energía ¿Tú? Porque tú no duermes Yo no duermo Me dijeron Porque quedamos unos cuantos oyentes En Barcelona Y me dijeron Estamos muy preocupados Porque Fer no duerme Digo, vale Digo, yo se lo diré No, pero soy una de esas personas Que no duermen sin frustración Yo me despierto varias veces por la noche Y entonces estoy mirando el móvil Estoy retuiteando Viendo un poquito Cómo está la comunidad Eres un búho Como esté tranquilo Soy un poco búho Eres un poco búho Prefiero dormir por el día, de hecho Es una cosa curiosa Sí Bueno, un murciélago O un vampiro Sí Bueno, que os hemos echado De verdad muchísimo Muchísimo de menos Como seguíamos en las redes sociales Pues tampoco hemos desaparecido Pero teníamos muchas ganas De poder volver Porque hay mucha materia Informativa Sobre la mesa Pero vamos a comenzar con una cosa En primer lugar Dando gracias a Hugo Que era el mecenas destacado hoy Y a todos los mecenas Que hacéis posible Este programa De verdad de corazón Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte Hugo Y un abrazo muy fuerte A todos los que os habéis hecho mecenas Claro, hemos ido contestando Con cuentagotas en estos días Porque también hemos estado Un poquito desaparecidos Pero Gracias de verdad De corazón Por apoyar este Este programa Que se ha convertido En un lugar de encuentro Entre muchísima gente En ese círculo de personas Que sienten Que cuando escuchan el programa No se sienten tan solos Así que gracias de corazón Y en segundo lugar Una grandísima Una extraordinaria noticia Para comenzar el año Para comenzar la temporada Ya tenemos nueva app Nueva aplicación Para los móviles Para iOS Y para Android Ha sido una app Desarrollada Por dos oyentes Del programa Que además ha sido Testada por numerosos oyentes Como sabéis Ah, he puesto Bueno, ahora voy a tener Que cambiar una cosa Que he puesto en el link Que estaba mal Pero lo voy a retuitear Inmediatamente No pasa nada Pero José Manuel Cuñat Y José Carlos Sabéis que han desarrollado Una app Muy, muy Extraordinariamente Completa Muy completa Y entonces estamos Muy Bueno, muy contentos Muy contentos Porque Porque Tiene un montón De funcionalidades Es La cafetera La cafetera Con doble app Cuenta algo Que voy a tuitear No, no me hagas Estas cosas Bueno Te he traído Unas cosas De Barcelona De los oyentes Que se acordaron Muchísimo Muchísimo De ti Y luego Te las daré Y te las contaré Al final del programa Pero Ya anunció Que he traído Creo que son dos Cruasanes Me los dio Irene Y me dijo Estos son los mejores Cruasanes de España Yo ya me he comido el mío Yo ya me he comido el mío Y te he traído Pero te Lo que pasa es que Bueno, es verdad Te los dio en el viernes Que han llegado Bueno, un poco defectuosos Pero estarán muy ricos ¿Vale? Es que no he podido hacer otra cosa No, no Que has hecho muy bien Además Irene De verdad Muchísimas gracias Y los he traído en la maleta Protegidos Y De hecho Me huele toda la maleta Mantequilla Pero no ha pasado Pasó los controles Del aeropuerto Sí Bueno, eso es lo importante Bueno, pues Voy a tuitear en este momento La app que han desarrollado Ya sabéis José Manuel y José Carlos Es una app muy completa Que tiene un montón De nuevas funcionalidades Que permite Disfrutar de toda La experiencia cafetera En su máxima expresión Y Y la han estado desarrollando Durante Un montón de meses Muchísimo tiempo Y Queríamos aprovechar Ya que comienza el año Luego Tendremos oportunidad De hablar con ellos Esta semana Porque hemos quedado En que haríamos una charla Para que expliquen ellos mismos Porque es una iniciativa Que surge de los propios oyentes Ha sido testada Por numerosos De Numerosas personas Ya lo sabéis Numerosos Ollentes del programa Han estado Durante semanas Probándola Y Hoy la Inauguramos Con Vamos a ver Voy a borrar Es que había puesto mal El link de Iphone Lo voy a contar tú Porque hay que contarlo Había puesto mal El link de De IOS Entonces Vamos a eliminar este tweet Voy a poner un tweet nuevo Y ya con esto Queda totalmente Bien Que Eso Que un saludo muy especial Y muchísimas gracias De verdad José Carlos José Manuel Habéis hecho un increíble Un extraordinario Trabajo Yo cuando veo las capacidades Que tiene la gente Estoy absolutamente asombrado Y hablaremos esta semana Y tenemos un súper cenón pendiente Esto es la cafetera Si lo estás escuchando Eres la resistencia No estás sola Ya está tuiteado Ya podéis bajar la app original Oye pues tienen una pinta increíble Los croissants Si verdad Están un pelín aplastaditos Pero están muy ricos Bueno Vamos a hablar un poquito De la actualidad Aunque hoy es el Clásico día De vuelta al cole Y en el clásico día De vuelta al cole Pues dedicamos mucho tiempo Como podéis imaginar A hablar de la vida Y hablar de De las vacaciones De lo que habéis hecho Porque hay mucha gente Ya sé que Como nos ibais haciendo llegar Información oportuna Mientras sucedían Las comidas Y las cenas familiares Pero Entonces ya Tampoco va a ser un día Muy convencional Eso sí Vamos a hablar con Carlos Mulet El senador de Compromís Porque Han pedido Al gobierno Anular el decreto ley De 1957 Que permite a los benedictinos Gestionar el Valle de los Caídos Sabéis que Resulta Que los benedictinos Se han negado A que sea Exhumado El cuerpo de Franco No están autorizando Al gobierno Dicen que no van a autorizarlo Que no van a autorizarlo A entrar Parece que eso No va a ser impedimento Para exhumar Los restos Del dictador Pero Bueno El senador de Compromís Carlos Mulet Exigió al gobierno De España Que deje ese papel De prestidigitador Respecto al Valle de los Caídos Y que tome decisiones En firme Así que vamos a hablar Con Carlos Mulet Para saber el recorrido Que puede tener esto Sobre todo Que nos explique Cómo es posible Que un grupo de benedictinos Ponga de rodillas A un gobierno democrático Cómo es posible Que logran Que logren Impedir Una decisión Como esa Así que Como además Hoy es un día En el que las portadas De los periódicos Nos traen al rey Y nos hablan De toda la mitología En torno a A la bandera Y la constitución Todo esto Hoy está en las portadas De todos los periódicos Bueno pues vamos a hablar De eso aquí En el programa La Cafetera Y luego ya tendremos Oportunidad También de Hablar un poquito De De La vida Y todas esas cosas Que hablamos en La Cafetera Vamos a despejar las portadas Lo antes posible Porque en efecto Ayer habló Escuchamos a Felipe VI El rey Recuerda que la bandera Símbolo de todos Y de la diversidad Dice el país Lo malo es que Para que un símbolo Sea Esto no lo dice El titular del periódico Pero Añado yo Para que un símbolo Sea de todos Tiene que abrazar A todo el mundo Tiene que sentirse Todo el mundo Identificado Y Bueno Nos tememos Parece evidente Que la bandera Por la historia Que tiene Por la forma En la que se impuso En este país No es precisamente Un símbolo muy conciliador Pero dice el rey Que la bandera Sí es símbolo de todos Y de la diversidad Lo dice Y así lo recoge La portada del periódico El país Aprovechó ayer La tradicional celebración De la Pascua Militar La primera A la que asiste Pedro Sánchez Como presidente del gobierno Para recordar Que la bandera española Es de todos Y que el compromiso De las fuerzas armadas Con la constitución Dice Ha sido clave Para consolidar la democracia Dice el periódico El país En su portada Así Escuchábamos las crónicas Una bandera Regulada en el artículo 4 De nuestra constitución Que simboliza Al conjunto De nuestra nación Y que es signo De su soberanía E independencia De su unidad E integridad Una bandera De todos Cuyo escudo Es reflejo De nuestra historia Y diversidad Y que representa También Nuestra confianza En el futuro Nuestro deseo De seguir construyendo Una sociedad Libre y democrática De acuerdo Con los principios Recogidos En nuestra constitución Aprobada Por todos los españoles En 1978 Así que Eso decía ayer El Rey Y si hoy viéramos Las portadas De los periódicos Pensaríamos que No hay violencia Contra las mujeres En España Pensaríamos que La extrema derecha No está Siendo aupada Para entrar En el parlamento En la vida política Andaluza Pensaríamos que Todas las asignaturas Pendientes Que se encuentran En la lista de espera De este país Entre otras cosas Las listas de espera En la sanidad Las deficiencias En el sistema Público de educación O incluso Pues cuestiones Como la memoria histórica Y la profundización En la democracia La lucha contra la corrupción No existen en este país Porque solamente existe La bandera Y el Rey Es un síntoma De nuestro tiempo Porque hoy Lo vemos Como digo En todas las portadas De los periódicos El ABC El Rey Ensalza La bandera común La gran historia de España En el mundo Sánchez Calma a los varones Dice que no habrá Super Domingo Electoral Pero la foto De portada Es también para el Rey Y su bandera La razón También Lo mismo El Rey reivindica La bandera Que une a todos los españoles En la vanguardia El Rey reivindica La unidad La diversidad De la bandera Bueno Esto es Claro Estaría bien Si no fuese Porque hay un montón De asignaturas pendientes Por ejemplo Como nos recordaba El alcalde de Pamplona Que van a recurrir El auto sobre La manada Que vamos a Que vamos a recurrir También este Este auto Siendo coherentes Como digo Con lo que desde un principio Hemos venido defendiendo Que es decir Que lo que se produjo En aquellos desgraciados San Fermín En aquel desgraciado Suceso de San Fermín Fue una agresión sexual En fondo y forma Y por otra parte Pues también Manifestaros una vez más Pues bueno Ese desacuerdo Esa preocupación Y también Algunas incógnitas Que nos quedan No podemos evitar En este momento Pronunciar Como puede ser El hecho De que Ese carácter garantista Que estamos viendo En este auto Que no compartimos No se aplique En cambio En otros casos Bien cercanos también A nosotras Y nosotros Como puede ser Por ejemplo El caso De la sentencia De Al Chasú Eso decía El alcalde De Pamplona Y que van a recurrir Esa sentencia De la manada Porque sabéis Que en las últimas horas Conocimos Que la manada Es mantenida Finalmente En libertad Hubo un auto Han tenido que ir A firmar A los juzgados Fueron condenados A nueve años De prisión Por abusos sexuales A una joven En los San Fermines De 2016 Bueno pues volvieron A los juzgados De Sevilla Para firmar Las medidas cautelares De su libertad Provisional Cuyo auto De confirmación Se produjo Esta semana Así que Bueno Ha habido una gran reacción Social Pero esto No está En las portadas De los periódicos Porque además Estamos observando Algunos retrocesos Extraordinariamente Preocupantes Hemos visto Como las formaciones De extrema derecha Están Aludiendo A la posibilidad De terminar Con la ley Contra la violencia De género Y Escuchamos una reacción Del gobierno El ministro Marlaska Solo digo Que es muy preocupante Quien niega La violencia Machista Es muy Muy preocupante Y es muy preocupante Ir de la mano De quien niega La violencia Machista Como yo Nunca iría de la mano Y ahora que estamos aquí De quien niegue Que la violencia Vial Es un tema Que tenemos que afrontar Todos como sociedad El ministro Del interior Fernando Grande Marlaska Que se mostraba Muy preocupado Por quienes Están negando Públicamente La violencia Machista Después de que Estemos Conociendo tantos Casos nuevos Ahora En las últimas Horas que se han Producido Tanto En Laredo El primer caso De muerte Por esta causa En 2019 Pero se han Producido Dos abusos Más Muy graves Muy serios En las últimas Horas Y mientras Mientras tanto Hay quien Intenta Derogar Esas leyes De violencia Machista Para conseguir Un acuerdo En Andalucía Y vemos como El Partido Popular Y Ciudadanos Se suben A esa Ola Bueno Esto Parece Está desaparecido En las portadas De los periódicos Como están desaparecidos Los problemas En los medios De transporte En este país Que se han producido En los últimos días ¿Habéis visto Lo que está ocurriendo En Extremadura? Trenes que se quedan Parados Averiados En mitad de la noche Y con los pasajeros Abandonados A su suerte No busquemos culpables Porque las culpas Están repartidos Busquemos responsables Que resuelvan Los problemas Y esos responsables Tienen que estar En Adif Y en Renfe Y obviamente En el Ministerio de Fomento Que es la autoridad Que está por encima De ellos Ayer tuve la oportunidad De hablar tanto Con el ministro de Fomento Como con el presidente Del gobierno Y obviamente Los dos Estaban tan molestos Como podemos estar nosotros Y se va a hacer Una investigación específica De ver qué es lo que ha ocurrido Y por qué ha ocurrido Bueno pues ahí tuvieron Un montón de pasajeros Parados en mitad de la noche Hemos visto algunas imágenes En internet Que parecen De un país De otro En fin De otro tiempo Pero Dicen Fernando A ver si Habláis de este tema también El PP difunde un vídeo Supuestamente humorístico En el que un niño Desea la muerte de Pedro Sánchez Mira Podemos recoger Y podemos sacar Ese fragmentito de audio Para comentarlo después En la agenda cafetera Porque en efecto Como dice Pedro Quintana Ha sido la polémica De estos días La polémica En estas navidades No viene recogido Y en las portadas De los periódicos El gobierno ha anunciado Que va Que va A llevar esto A la fiscalía Para ver si Se le puede imputar Un delito Pero luego Si os parece Hablamos de este De este tema En las portadas De los regionales En la voz de Galicia Galicia necesita 70 nacimientos al día Para evitar la caída Poblacional Dice la voz de Galicia Los nacimientos No contrarrestan La cifra de muerte Similar a los de 1945 Así que Gallegos Y gallegas Hay que ponerse A trabajar Que dice la voz de Galicia Que hacen falta Nuevos descendientes En el periódico de Cataluña Los delitos De los niños De la calle Se disparan Alerta policial Por los hurtos Cometidos por 300 menores De entre 13 y 18 años Dice El periódico De Cataluña Estás en unos días En el centro Y luego sales A ganarte la vida Niños que están En los centros De acogida De tutela Pero que burlan Sin problemas La tutela De la generalidad Y terminan En las calles Delinquiendo Hay un problema Cívico Muy importante Que tienen que Atacar las administraciones Eso en la portada Del periódico de Cataluña En la portada Del diario de Sevilla Ciudadanos Y Partido Popular Cerrarán esta semana Su gobierno de coalición El nuevo ejecutivo Andaluz Tendrá 10 consejerías De más De la presidencia Moreno Y Vox Vuelve a amenazar Con bloquear La investidura Y provocar Otras elecciones Algunos creen Que esto podría Terminar Forzando a Ciudadanos A apoyar a Susana Díaz Para que volviera A ser la presidenta De la De la Junta de Andalucía Pero Honestamente Lo que da la impresión Es de que Todo está Todo está entregado Todo está negociado Ya y que lo que se está Es teatralizando Un poquito Para que no parezca Una gran concesión Por parte de Ciudadanos Y no jugarse así La relación Entre otras cosas Con Manuel Valls Y con los Liberales europeos Que Ven con bastante desagrado Que la extrema derecha Este siendo apoyada Por un partido Como Ciudadanos Y como el Partido Popular No creáis Que lo están haciendo Con demasiados Reparos Ya sabéis que Vox Ha exigido Que se tumbe La ley Contra la violencia Machista Bien Escuchábamos incluso A Pablo Casado Haciendo guiños A Vox El Partido Popular El Partido Popular Respeta Que un partido Diga Nos parece muy bien Que haya medidas Para proteger a la mujer Que sufre malos tratos En su hogar Igual Que también queremos Que se proteja A los niños O a los ancianos Que siendo varones También sufre Violencia Por parte de familiares O por parte de cuidadores Que se proteja a las víctimas Independientemente del sexo E independientemente de su edad Y que no nos vengan con las cifras Ya sabemos Que el 75% De las víctimas de violencia En el entorno Del hogar Son mujeres Pero también sabemos Que hay un 25% De víctimas De este tipo de violencia Que no son mujeres En especial Niños Ancianos Pero también parejas Es una Una Auténtica Vergüenza Un auténtico Escándalo Que se consienta Este discurso No les está saliendo Nada rentable Porque En este país Si algo En algo Se estaba evolucionando Era en la voz Se estaba escuchando Con muchísima Con muchísima fuerza La voz de las mujeres Que denunciaban La desprotección Precisamente Y Escuchamos a los especialistas Cuando Hablan Y Cuando recuerdan Que la ley Contra la violencia Machista Ha protegido A decenas De mujeres Hasta el momento Bueno Escuchamos el otro día En Al Rojo Vivo A Gloria Lizo Apelaba al Partido Popular Y a Ciudadanos Para no aceptar Esta exigencia De Vox Está claro Que la utilización De Vox Ahora mismo De un problema Tan grave Como es la violencia Machista La mercantilización De la libertad Y la seguridad De las mujeres Desde luego No puede No puede consentirse Y aquí apelo Directamente Al Partido Popular Y a Ciudadanos Que no se dejen Atrapar Por esa visión Absolutamente machista De Vox Y que ponen tela De juicio Pues eso Una realidad Tan terrible Como es Que en los últimos 15 años Hayan mil mujeres Muertas Por la violencia Machista Así que Mientras ese debate Se da Y mientras se teatraliza Pues ahí Seguimos parados En este Asunto Bien Eso en la portada Del diario Del diario En el comercio De Asturias Dice La ola de frío Mantiene Asturias En alerta Y dispara La contaminación En Gijón La estabilidad Atmosférica Y la falta De lluvias Empeoran La calidad Del aire Mientras el Principado Registra temperaturas De 6 grados Bajo cero El invierno Ya está Completamente Encima Y llevamos desde Bueno Las últimas semanas Con este asunto En el perico De Extremadura La niebla Genera 34 Incidencias En un mes En el aeropuerto De Badajoz Y en el diario De Mallorca Las multas Por radares Se disparan Un 87% En un año Y sin embargo En la fotografía En la imagen De portada Un día Extraordinariamente Soledad Soledad Que suerte Tenéis los que estáis Por allí Con ese tiempo Con ese solecito Que alguien piense En que la mujer Que ha trabajado Porque tiene que tener Las pensiones Más bajas Que los hombres Yo no es que quiera Que a los hombres Les quiten la pensión Y trabajen Lo que quiero Es que se las suban A las mujeres Y que piensen En esas mujeres Viudas Que no han trabajado Por atender A los hijos Al marido Porque en tiempos Cuando te casabas Te tenías que ir De la empresa Yo por eso No me casé Yo no me casé Hasta los 49 años Precisamente por eso Porque no me daba la gana Que a mí me quitaran El trabajo Porque le diera la gana A un señor Que estaba mandando Y yo digo Que esas mujeres Que no pudieron trabajar Y que tienen La pensión de viudidad Que es una Perdónenme la frase Una mierda Y yo de economía No entiendo Pero sí entiendo De la economía De mi casa Y sé Cómo se viven Las casas Tengo mi pensión Pero Dar más trabajo Dar más trabajo A hombres y mujeres Jóvenes Que están en paro Y que puedan trabajar Para que las pensiones Puedan ir para arriba Es Paquita Es Paquita Efectivamente Una pensionista De 91 años Que apareció En un programa De televisión Y tuvo Una increíble acogida En las redes sociales Se volvió Completamente viral Su discurso Y circula Por las redes Sociales Por internet Y en efecto Es que he visto Que estaba diciendo Buscadora Quiero votar A Paquita Que han reconocido Todo el mundo La voz de Paquita Love Paquita Dice Silvi Porque se ha vuelto Una auténtica Personalidad Paquita Si queréis Un día Podemos charlar Con ella Podemos hablar Aquí en el programa Si os apetece Porque además Creo que tenemos Algunos conocidos Comunes Bueno Esto es La Cafetera Y si lo estás escuchando No Estás sola Ya lo sabes Pues vamos a hacer una cosa En unos minutos Vamos a hablar Con Carlas Mulet El senador De Compromís De quien parte Esta iniciativa Ya sabéis Que Han pedido Al gobierno Que Deje de Responder A las A las maniobras De los benedictinos Que gestionan El valle De los caídos Y que se anule El decreto ley De 1957 Que les permite Gestionar el valle Así que Vamos a hablar con él Para que nos explique Exactamente En qué consiste Esta solicitud Estás escuchando La Cafetera Si lo estás haciendo No estás sola Sigue con nosotros Aquí hablamos enseguida Con Carlas Mulet En La Cafetera Es algo que todos sabemos De algún modo Pero que puede que nadie Te haya explicado nunca Si tú a tu hijo Antes de una carrera Le dices Te vas a caer Tú no vales para esto Ese niño se va a caer No hay más opciones Porque le has hecho creer Que es posible Y hay algo Que le empuja A cumplir la profecía Pero si en lugar de eso A ese mismo niño Le dices Corre Vuela No te detengas Y si te caes Aquí estoy Para levantarte Ese niño jugará mejor Que si nunca Le hubieras dicho nada Hay una responsabilidad Ineludible En cómo hablamos En cómo tratamos A los demás Porque nuestras palabras Tienen un poder Más grande De lo que nunca Hubiéramos imaginado Cada día Tienes la opción De cortar las alas De los demás Hablando del miedo Y de la incertidumbre O puedes dejar Que tus palabras Les empujen Hacia sus metas Confiando en la capacidad Infinita Que hay dentro De todo ser humano Se conoce Como Efecto Pigmarion Y funciona En cualquier momento De nuestras vidas Estás escuchando La cafetera Bueno pues Os lo anunciamos Hace unos segundos Teníamos hoy Muchísimo interés En hablar con El senador de Compromís Carlos Mulet Carlos Mulet Muy buenos días Hola buenos días Porque hemos visto Esta información Carlos Esta solicitud Que hacéis al gobierno Y nos ha llamado Muchísimo la atención Para que se anule El decreto ley Que permite a los benedictinos Gestionar el valle De los caídos Y es que nos tiene Absolutamente asombrados Que unos Un grupo de benedictinos Sea capaz de doblegar De poner de rodillas A todo un gobierno democrático De ponerles a la espera De sus decisiones Que son totalmente arbitrarias Nos llama mucho la atención esto Sí efectivamente Pero también es un reflejo De lo que en 40 años No se ha hecho Porque aquí estamos arrastrando Desde una legislación Franquista Hasta ahora Y nadie se había preocupado De actualizar Y revisar Lo que estaba pasando En ese conjunto Y vemos como hay Muchas lagunas Y entre ellas está eso Que continúan Una orden religiosa Gestionando Un conjunto De patrimonio nacional Es patrimonio nacional Y además Claro Llama la atención Que es un decreto Por el cual El que permite A los benedictinos Gestionar el valle De los caídos Que se firma En 1957 Es decir Con un gobierno Ilegal Pero que sin embargo El gobierno actual Mantiene ¿No? Sí, sí Efectivamente Vemos que Se mantiene todo Porque se firmó Decreto ley En el año 57 Y luego En el año Posterior Se firmó Un convenio Entre la Iglesia Y la fundación La fundación También fue creada Por un gobierno Ilegal Y vemos como Hay motivos Más que suficiente Para anular Este decreto Tanto Por el que estamos Hablando De que es un decreto Firmado por un gobierno Ilegal Ilegítimo Como Por los propios Incumplimientos Que ha hecho La Iglesia Católica Y más concretamente Los benedictinos Que están gestionando ¿No? Han incumplido Los acuerdos De convenio Y está Por una serie De requisitos Y aquí Vemos como Nos ha cumplido Al convertir El conjunto En un Monumento De exaltación Es que no hay Símbolos todavía Ya no hay Símbolos como Habían antes Pero bueno Se continúan Haciendo humilías El propio prior Del valle De los caídos Este 20N Pues su humilía Fue en un Ahora Francisco Franco Y vemos como También es una Anomalía Esta fundación Incumple Sistemáticamente La actual Ley de fundaciones Una fundación Cuyo único Aportación económica Es del Estado Que gestiona Bienes públicos No gestiona Bienes privados Como son Las fundaciones Y que atenta Directamente Contra la ley De memoria histórica De 2007 O sea Hay cuatro Argumentos de peso Para derogar Este Este decreto ley Y eso es una función Del gobierno El gobierno Es quien tiene que hacer Un nuevo decreto ley O buscar una solución Y incluso Dando por bueno El decreto ley Que se firmó En el 57 Allí te abre la puerta En el momento En que Quien gestione La confesión Bueno Los benedictinos Incumplan Lo que son Las bases Los fines Pues tú tienes La potestad De exigir Al Vaticano Que busque Otra Orden religiosa Que gestione El conjunto Entonces tienen Todas las Legalmente Todos los Resquicios Que pueda buscar Para quitar De ahí A ese prior No más que nada Es el que está Poniendo obstáculos Al gobierno Claro Porque Además aludíais Precisamente A que se están Incumpliendo Esos fines Para los que Estaba destinado La gestión De los benedictinos Si ves un poco El convenio Que se firma En el año 58 Ahí pone una serie De puntos Que es La concordia Los actos religiosos Y aquí vemos Como esta confesión No está cumpliendo Estrictamente Con sus requisitos Propagar La paz Buscar la concordia Y están Actuando justamente El contrario Haciendo Una labor De oposición Al gobierno Y pensamos Que no es Esa es la función Que hay que hacer Eso Si dieramos Por todo válido El decreto Del 57 Y el convenio Del 58 Que pensamos Que no tiene Ningún tipo De vigor Cuando vemos Que es firmado Concretamente Por Carrero Blanco Entonces Que legitimidad Tiene un decreto De ese tipo Aún así Si aceptáramos Que bueno Que somos herederos De ese estado Pues bueno Con el propio Comino en la mano Vemos como Objetivamente Los benedictinos Han incumplido Porque ya tienes Motivos Que es suficiente Y es que aún más Cuando continúan La ley prohíbe La ley del 57 Prohíbe cualquier tipo De exaltación Del franquismo En el valle De los caídos Y es la propia Que nos hace Continuamente Con los motivos De sobra Para buscar Otra orden religiosa O crear Otro tipo De convenio Para que no No gestione Directamente El patrimonio Del estado Y no Una fundación Con un convenio Con una orden religiosa Que es un poco Una forma Revesada De que Hasta que punto Esa orden religiosa Es transparente Da cuentas De lo que Se recauda De lo que Aporta A la gente Que puede aportar algo Cuando recordemos Que esto Supone Un agujero económico Grande A los alcances del estado Estamos hablando De unos 2 millones De euros al año Lo que nos cuesta Mantenerlo conjunto Claro Porque son Además de la falta De transparencia Decías Hay una colisión Con la ley Contra la ley De la memoria Histórica Que prohíbe La exaltación Y la celebración De actos De naturaleza política Y allí se celebran Entre otras cosas Estas misas De Pues Conmemoración La muerte De Franco Etcétera Etcétera Que colisionarían Con esa ley Claro Primero sería Pues la falta De control Que puede tener La orden En cuanto a Misas Que pueden hacer A las personas O manifestaciones Como las que Hemos visto Recientemente Pero es que Es el propio Prior Quien hace misas Hace homilías En honor a Francisco Franco 20N Está colgada Incluso en la web Del Valle de los Caídos El texto De lo que leyó Este hombre Y ese pues Fue una homilía En honor a Francisco Franco Entonces ya Con eso ya tienes Motivos más que suficiente Para apartar a esa persona Y a esta orden Del frente Bueno Si acabamos El prior El máximo responsable De la orden En el Valle de los Caídos Pensamos que hay Elementos más Que objetivos Para buscar Una solución Y que está claro Que eso tampoco sería La solución definitiva Para poder Exhumar el cuerpo De un dictador Porque luego Porque luego Tenerse problemas Con la familia Pero bueno Ya es un paso adelante Y no tienes un obstáculo Dentro de la De la propia Basílica Que al fin y al cabo Recordemos Eso se ha hecho Con trabajo De esclavos Del franquismo Con represaliados Y está pagado Con dinero público Desde que se hizo Hasta hoy Continuamos pagándolo Carlos Nos ha llamado Mucho la atención Porque estos días Han pasado desapercibidas Por las fechas En las que estábamos Otras informaciones Relacionadas con este ámbito Con la memoria histórica Y con las asignaturas Pendiente de construcción De la democracia En este país Pero hemos visto Como conseguiste Que se conocieran Los datos De la financiación De la Fundación Franco Las cuentas De la Fundación Franco Más de dos millones De euros Donados por entusiastas Del régimen Desde el año 2000 La Fundación Franco Ha ingresado Casi dos millones De euros En cuentas de afiliados 300.000 euros En donaciones directas 150.000 euros De dinero Público Con el gobierno De Aznar Algunas de las cifras Son escalofriantes Esto fue por una petición Que hiciste tú ¿No? Sí, nosotros pedimos Información De las cuentas Porque las cuentas Sí que son públicas En teoría Tienen que aportar De todas las fundaciones A la administración De siete fundaciones Fascistas O franquistas Que hay en España Esta La de General Diagüe Y unos cuantas más Y hemos visto Que bueno Es escandaloso Lo que está pasando Con la Fundación Franco Que seguramente La más Notoria Y la que más actividad Tiene Lo más escandaloso Son los que Hayan personas Que hagan aportaciones Y que esas aportaciones Luego te desgraven Desgraven como Estamos financiando De manera indirecta A la Fundación Francisco Franco Con dinero público Se financió de manera directa Cuando el gobierno De Aznar Para que digitalizara Documentos Documentos Que eran públicos Secuestrados Robados La mayoría Se pagó su digitalización Con dinero público Y continúan En titularidad De esta fundación Dinero arrebatado De sus legítimos propietarios Seguramente Y aquí Cualquier persona Que aporte dinero A esta fundación O a las otras siete Automáticamente Se les desgrava De su declaración De defienda Tanto que Les sale muy rentable Financiar A esa fundación Esto Ya lo dijimos En su día Nos parece Una auténtica Barbaridad Que fundaciones Cuya única función Ahora es Hacer apología Al franquismo Son fundaciones Que hacen campañas Para amedretar Alcaldes Y alcaldesas Y a las personas Que están haciendo Por la ley De la memoria histórica Por regularizar La democracia En España Vemos como Se están financiando Indirectamente Con las aportaciones De sus socios Que acabamos pagando De todos Eso Hacía falta Hacer un pensamiento Y nosotros Y lo pedimos En su día Sin éxito Que este tipo De fundaciones Que hagan apología De la dictadura Del genocidio Del lanzamiento militar Pues que sean Ilegalizadas Porque pensamos Que no tienen Encima Es que colisionan También con la propia Ley de fundaciones Cuando entre El apartado 3 De qué tipo De fundaciones Qué fines Tienen que tener Estas fundaciones No encajan Dentro de De lo que está Legislado Cuando además Vemos que las Asignaturas pendientes En la democracia De este país Son numerosas Hemos visto En el año 2007 Se aprueba la ley De memoria histórica Entre otras cosas Que obligaba A los ayuntamientos A retirar toda la simbología Que hubiese en sus calles De exaltación Franquista Y de exaltación Del fascismo Pero esto no ha estado Ocurriendo Lo que pasa es que Desde que llegó Carlos Carlas Mulet En julio de 2017 Empezó a instar A los ayuntamientos A retirar estos símbolos Y ha sido bastante exitosa Esta petición Porque lo has ido haciendo Casi habéis ido haciendo En tu grupo Un trabajo muy de hormiguitas Pero habéis conseguido Que un montón de ayuntamientos Retiren parte De la simbología Que había en sus calles Sí Y es un poco triste También que tengamos Que ser nosotros Un partido De ámbito valenciano Que nos dijimos A limpiar El callejero de España Porque eso también demuestra Que la ley del 2007 Tiene muchas lagunas Entre ellas es que Bueno, sí se aprobó Que es ilegal Tener placas O distinciones O nomenclatura franquista Pero desde que se aprobó La ley No ha habido Ningún organismo público Que se haya dedicado A emitir Ningún tipo de circular A los alcaldes Y alcaldesas Para que retiran Esa nomenclatura Entonces hemos visto Como claro Muchos sabían Que se había aprobado La ley Pero nadie se le había pedido Que la aplicase Tampoco hemos visto Como la ley Al no aplicar plazos Pues muchos alcaldes Se contestan Dicen Bueno, sí, sí Sé que existe la ley Pero en el momento Como no es una prioridad Pues no la voy a cumplir Y eso lo pueden hacer también Porque no hay ningún tipo De régimen sancionador Para que la incumpla Y pues bueno Es triste Pero aún así Hemos conseguido Un éxito Que pensamos Son 515 municipios Los que han cambiado Su nomenclatura Y hay ayuntamientos Que son una o dos calles Hemos encontrado Ayuntamientos De hasta 12 calles Entonces hemos calculado Así un poco Por encima Que más de 2.000 calles Las hemos podido retirar Y ha sido bastante sencillo Pero lo que no entendemos Es porque No lo ha hecho eso Una delegación del gobierno Un gobierno O un partido Con más de implantación Territorial Que nosotros Pero bueno Ahora sí Contentos de la labor Esto en un país En el que Como digo Todavía hay Numerosas reacciones Cuando esto ocurre Numerosas reacciones En contra Nos llama mucho la atención Hay quien dice Hay quien dice Que el ascenso De la extrema derecha Está relacionado Como precisamente Con este asunto Como reacción A las nuevas políticas De recuperación De la memoria histórica ¿Qué te parece A los demócratas? Y vemos cómo ha habido Toda la impunidad Aquí no ha pasado nunca nada Cuando una persona Ha entrado en un campo De fútbol Con una bandera Con un año lucho Al si entras Con una republicana Pues te puede pasar O cualquier tipo De aventura Vemos cómo Se ha dado Toda la impunidad Y se ha normalizado Lo que pasa es que Aquí no ha habido Un corte Desde la dictadura Hasta la democracia Como ha habido En otros países Aquí pues Siempre ha habido La extrema derecha Siempre ha estado presente En las cortes generales Como posicionamientos A lo mejor No tan evidentes Como los de Vox Pero muchas veces Veas El discurso que ha tenido El Partido Popular Y está muy poquito Del que Ha sido A lo mejor Más correcto Más enulcorado Pero el fondo Continúa siendo El mismo No creo que sea Un problema De que ha dirigido La extrema derecha Sino que simplemente Que el Partido Popular Se está desquebrajando Y pues le ha salido Una facción Más centrista Y una más derechista Pero continúa siendo El mismo electorado Que antes votaba El Partido Popular Simplemente que ahora Pues bueno Tiene menos vergüenza A lo mejor A exponer públicamente Sus ideas Pero es que luego Chocas con Vas municipio por municipio Ves la gente Que está en Vox Y la gente Que viene del Partido Popular Y la política Que está haciendo Es prácticamente La misma Pues ves Que ha hecho El gobierno de Rajoy Con el tema De la historia Y ha sido Pues no aplicarla Directamente Mejor no No se ha atrevido Como se atrevidía Vox A derogarla Pero con no aplicarla Ha tenido más que suficiente Pues Carlas Mulet Senador de Compromís Muchísimas gracias Por atender esta llamada Y feliz año Carlas Gracias a vosotros Y también Feliz año Y que a ver Si conseguimos cambiar Un poco Un abrazo Estás escuchando La cafetera Que además Estaba Estaba viendo El debate Que estáis manteniendo En el chat Paralelamente Y en efecto Decía Es que El clima Se ha tensado Mucho Por eso Lo preguntaba Carlas Mulet Por el ascenso De la extrema derecha Vemos como La irrupción De estas Nuevas siglas Políticas Ha provocado Entre otras cosas Un gigantesco Envalentonamiento De mucha gente Que permanecía Silenciosa De los que Podíamos sospechar Una cierta radicalidad Pero de pronto En las redes sociales Han explotado Una recomendación Antes de que pasemos A escuchar La agenda De la cafetera Esto es muy importante ¿Por qué no hay que contestar A los perfiles De los grupos De extrema derecha De ultraderecha De derecha radical Como queréis llamarle Sabéis que Están utilizando Las redes sociales Igual que lo utilizaron En Estados Unidos O en Brasil Con Bolsonaro Pero lo están utilizando Con un montón De bots De personajes Ficticios Que se dedican A debatir Y a provocar polémica En internet Y en twitter ¿Por qué no se debe Contestar A estos perfiles De estos partidos políticos Y a quienes dicen ser Sus militantes O seguidores ¿Por qué no tenéis Que contestar Esos tweets Mucho más rentable Bloquear directamente ¿Por qué? Porque los algoritmos De todas las redes Muestran más Las publicaciones Que generan interacciones Que generan debate Lo saben Por eso Si los estás Rebatiendo No solamente Estás perdiendo el tiempo Es que les haces Ganar visibilidad Es una estrategia Que se utilizó En Estados Unidos Que utilizó Donald Trump Es una estrategia Directamente diseñada Por gente Que conoce muy bien El funcionamiento De los algoritmos De las redes sociales Y saben que La mejor manera De ganar potenciales Votantes Es indignando Incordiando A sus rivales De ahí las provocaciones Constantes en Twitter No compartas sus vídeos No menciones sus perfiles No contestes a sus seguidores Porque esa es La verdadera forma De detener En las redes sociales A quienes han decidido Hacer de internet Y de estos espacios Su campo de batalla Porque creen Que los medios Les van a resultar hostiles Así por eso Provocan las polémicas Que provocan Pero creen que internet Va a ser el lugar Donde se puedan desenvolver Bueno De lo que hemos aprendido De otros lugares La lección Que podemos extraer De lo que ha ocurrido En Estados Unidos Con Trump Y en Brasil Con Bolsonaro Y en otros grupos De extrema derecha Que surgen Por todos los Por todos los países En este planeta Es que la utilización De las redes sociales Tiene un espacio estratégico Y que consiste Básicamente En la provocación Así que Cuidado con caer En esas trampas Bueno Estás escuchando La cafetera Si lo estás haciendo No estás sola No puede estar de moda Ser izquierdas Pues si es uno carca Están todo el día Con la guerra del abuelo Con las fosas de no se quiere Aprovechen estos meses De gobierno Frankenstein Para que no se pueda Defender la libertad Y la unión Acosen a la gente Estos meses Es usted un provocador El discurso Que ha hecho usted aquí Es más propio De un fascista Que de un demócrata No hombre no No era instructora No hombre no Es que no tienes ni idea Pero este no es momento Ni de siglas Ni de partidos políticos El enemigo es Daesh El terrorismo Yihadista El cielo No se toma por consenso El cielo se toma por asalto Bienvenidos a la Más allá de la agenda Setting Está la agenda De los oyentes De la cafetera Buenos días cafetera Parece como broma Que es la única Salida Al problema territorial Tu colaboración Es importante Ayúdanos retuiteando La dirección De este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Que por cierto Tenemos ya la nueva app Circulando por internet Por las redes sociales Es una app Hiper interactiva Que permite enviar Además un montón De mensajes A las redes sociales Vamos a inundar Hiper interactiva Hiper interactiva Hiper interactiva El que lo Hiper activilice Bien hiper activizador Será Que está ya circulando Lo acabamos de retuitear Mira lo voy a retuitear Otra vez Es una app Que han desarrollado José Manuel y José Carlos Dos oyentes De este programa Es una app Mucho mejor Que las que Desarrollan Las grandes compañías De Por ejemplo La que tenemos en Spreaker Que no está mal Y va a seguir funcionando Y si la tenéis instalada Es estupenda Y no hay ningún problema Pero esta Tiene muchas más opciones De participación Entre otras cosas El mapa Que ha desarrollado Scursell Dentro de poquito Estará en la segunda versión Ya lo estamos implementando Y permitirá que todos Podamos ponernos Punto en el mapa Y podamos contactar Unos con otros Entre los oyentes Hiper interconectados Hiper interconectados Que es básicamente De lo que se trata De hacer una cosa Descentralizada Que no tenga que depender De la cafetera Sino que unas personas Puedan contactar Con otras En la cafetera A través de sus cuentas De Twitter Podemos contactar Con vosotros Cuando hay algún foco De la noticia O simplemente Pues queramos Contactar con vosotros Porque sabemos Que estáis En muchas partes del mundo Pero de momento Ya tenéis esta nueva app Que está subida A las tiendas De IOS Y de Android De momento Solo para estas dos Plataformas Pero son las dos Más importantes Las dos más Digamos Con mayor difusión Esta app Valorarla bien Ponerle un puntito Una sonrisita Ahí en la tienda De Apple Y en la tienda De esto Pero espero Que ya estéis probándola Porque además Todavía estamos entrando Con mucha Digamos que estamos Que creemos Que está bastante testada Porque ha habido Un montón de gente Reportando Tanto a José Manuel Como a José Carlos Reportando Los posibles fallos Que pudiera tener Pero todavía estamos Digamos En versión de experimentación Así que Os pedimos Que os la instaléis Que la utilicéis Y así podemos comprobar También la capacidad Para aguantar El chorro De visitas Y todas las cosas Esas Que yo estoy improvisando Porque seguro Que José Carlos Y José Manuel Todo esto Ya lo tienen pensado Pero permite una cosa Por ejemplo Esta app Que no permite En otras Descargarse el programa Cuando tienes wifi Y escucharlo después Permite por ejemplo Que cuando empiezas A escucharlo Si quieres retroceder Puedas hacerlo O sea Imagínate que llevas 5 o 10 minutos Escuchando Pero te has levantado Un momentito Del ordenador O sea Del teléfono móvil Porque las dejan en la cocina Y quieres ir al punto Donde lo habías dejado Pues puedes retroceder Un poquito Permite un montón De cosas muy útiles Entre otras cosas La participación A través de las redes sociales Sabéis que es el Digamos el elemento fundamental Con el que se pretende Distinguir este programa ¿Qué es lo que hacemos En este programa Entre otras cosas? Recibir las noticias Que vosotros queréis Que formen parte De la actualidad Y que tengan protagonismo Y para eso Esta sintonía Lo que distingue Es a la agenda De la cafetera María las va recopilando Cuando comienza el programa Y así podemos Hablar de ellas aquí María Sí De hecho Bueno pues durante Todos estos días Nos habéis hecho Llegar varias informaciones Y bueno Una de las últimas informaciones Pues es que Europa Sigue dejando A la deriva A quienes se juegan La vida Para llegar a nuestras costas La tripulación Del Sea-Watch Denunciaba este domingo La insoportable situación Así la calificaban De los 32 migrantes Que permanecen a bordo Están a la espera De que el buque De salvamento marítimo Consiga un puerto seguro Al que llevarlos Reclaman también Ayuda de los países europeos Para estas 32 personas Que fueron rescatadas El pasado 22 de diciembre Frente a las costas De Libia En los últimos días Malta ha permitido A los barcos A entrar A sus aguas territoriales Para protegerse Del fuerte temporal En alta mar Pero mantienen La prohibición De atracar En sus puertos Pero afortunadamente Hay esperanza Entre quienes rescatan A estas personas Porque este fin de semana Fueron rescatadas Un total De más de 580 personas En el mar de Alborán Este domingo Trasladaban a 236 personas Entre ellas 12 menores De 6 pateras En el mar de Alborán Y el estrecho De Gibraltar Y durante la jornada Del sábado A 350 A Almería Y a Motril Y en otro orden De cosas Nos hacíais Llegar A cuenta gotas Pues informaciones Que tienen que ver Con eso mismo Que hablábamos Al principio Con el caso De la manada Pero reciente Porque recientemente Nos hemos encontrado Con un caso similar Los detenidos Por violaron A joven De 19 años En Alicante Lo grabaron En vídeo Los cuatro jóvenes Detenidos Como presuntos autores De una agresión sexual A una joven De 19 años La pasada noche Vieja En Cayosa Densarría En Alicante Grabaron en vídeo La violación Según confirmaron A la agencia F Fuentes De la investigación Los detenidos De 19 21 22 Y 24 Años Fueron detenidos En el lugar Donde sucedieron Los hechos La madrugada Del día 1 De enero Y a última hora De la tarde Del viernes Pasaron a disposición Del juez Que decretó Su ingreso En prisión Los cuatro hombres Uno de ellos Con antecedentes Por violencia De género Y abusos Sexuales Con una menor Fueron detenidos Como presuntos autores De un delito De agresión sexual Dos delitos De abusos sexuales Y un delito Contra la intimidad Y ahora Hemos sabido Que lo grabaron En vídeo Por eso hablábamos También de un caso Que podría ser similar Al caso De la manada Pero esto no fue todo Porque también En Nochebuena Conocimos otro Presunto caso De agresión Múltiple A una mujer Los hechos Ocurrieron En Nochebuena En una discoteca De la Saudurgei En Lleida Cuando seis hombres Habrían participado En una agresión sexual A la mujer En el lavabo Del local La víctima Ha reconocido A tres de los seis agresores Dice sin ningún tipo De duda Así lo recoge El auto del juez Que califica Los hechos de graves Y los tipifica Como un delito De agresión sexual También Y terminamos Con esta noticia De la agenda De la cafetera En las últimas horas Bueno pues Varios medios de comunicación Han recogido Una información relacionada Y es que hemos conocido El caso De la detención De un joven Por presunta agresión sexual También A una menor En Algeciras La policía nacional Detallaba en un comunicado Que el detenido En compañía De otros dos jóvenes Obligó a la menor De 14 años A que lo acompañara Hasta un lugar apartado Para hablar Cuando la joven Estaba viendo La cabalgata de Reyes En compañía de un amigo Al parecer La chica Sería su expareja Y gracias A la colaboración ciudadana Que puso los hechos En conocimiento De la policía El presunto autor Fue detenido La investigación policial Se mantiene abierta Para determinar El grado de responsabilidad penal De los acompañantes Del detenido Así que vemos Como Bueno pues no son casos aislados Sino que hay un verdadero problema En este país Bueno es un escandalazo Porque además Cuando ha surgido Toda la polémica Esta en torno A lo que pretendía Este partido De extrema derecha Imponer a los aliados En Andalucía Y veremos A ver si no lo consigue Porque lo que estamos escuchando Son muestras muy claras De que parece que Va a conseguir Torcer el brazo Del Partido Popular Y Ciudadanos No parece que le esté costando mucho Pues Claro Hay un montón de voces Que se han alzado Dicen Porque están tratando De equiparar Diferentes tipos de violencia A la violencia machista A la violencia de género Y Y claro Ha habido numerosos expertos Numerosas expertas Que han levantado La voz de alerta Diciendo En este país Hay un problema Cultural Que es evidente Solamente En la semana que llevamos Que apenas han pasado Unos días Estamos a día 7 De 2019 Solamente en 7 días Ya se han producido Todas estas agresiones Que estamos conociendo A través de los De los medios de comunicación Hay quien se defiende Diciendo España no es uno De los países Que más En los que más agresiones Se producen Ya Y en Mozambique Hay mucho más hambre Que en las calles De la Gran Vía Lo cual no significa Que por las noches No se estén llenando De personas sin techo Buscando en los contenedores Un problema serio Que tiene esta sociedad Y que mientras no lo entiende Es increíble Como ha conseguido Calar el discurso Y antes le preguntaba A Mulet Esto lo tenemos Que ver María Con alguien Que nos pueda Dar una Una versión Un poco Una visión Un poco académica De este asunto Porque De la misma manera Que hay asignaturas pendientes En materia de memoria Y de profundización En la democracia En la lucha Contra la violencia Machista Cuando dicen Estos grupos Estos grupos de extrema derecha Han emergido Como respuesta Precisamente A la movilización De las mujeres ¿Sabes lo que se está diciendo? Que van a ser Que vais a ser las mujeres Quienes consigáis frenar A la extrema derecha De la misma manera Que hay quien dice No, se han levantado Por las mujeres Pues serán las mujeres La respuesta Bueno, de hecho Hay que decir Que ya para el próximo 8 de marzo El próximo día De la mujer Se están preparando Movilizaciones Y también Huelga Así que Bueno, yo creo Que afortunadamente Esto nos puede dar Incluso un mayor impulso A las mujeres Para seguir reivindicando Nuestro papel En esta sociedad Y no vamos a dejar Que nos amedrenten Yo creo que Que bueno Si vamos a ser Un papel importante Frente a la extrema derecha Porque somos Objetivo De la extrema derecha Pues bueno Pues allí estaremos Y yo creo que en esto No puede haber medias tintas En la libertad sexual De las mujeres En la libertad en general De las mujeres No puede haber medias tintas Y eso habría que recordárselo A personas como Pablo Casado Que ya dentro de su partido También está encontrando críticas Por bueno Pues ese posible apoyo Con Vox Porque Borja Semper Se pronunció Pues bastante contundente En contra de ese pacto Con Vox Sobre todo Bueno Pues si una de las concesiones Tiene que ser Eliminar la ley Contra la violencia de género A mi lo que me sorprende Es que haya algunas mujeres Apoyando a estos grupos De ultraderecha Me sorprende Que haya mujeres Dentro de sus siglas De sus formaciones Políticas Con lo que estamos conociendo En este país Y con las actitudes Que vemos Y llama la atención Desde luego El intento de culpabilización Pues ahí dice A quienes han promovido La memoria histórica Culpables de que aparezca La extrema derecha A quienes han A las mujeres Que han luchado Por sus derechos O por la protección De las instituciones Culpables Ahora resulta Que es que ponerse Una camiseta Despierta a un fascista Esto es una cosa Insólita en este país Pero es verdad Que asignaturas pendientes Hay Y es verdad Que las expectativas Y tenemos muchas esperanzas Puestas en que seáis vosotras Las mujeres Las que consigan frenar esto Porque si tenemos Que depender De los De la mayor parte De los hombres Desde luego Viendo como están actuando En estos días A cuenta de estos De estos asuntos Bueno vamos a Si os parece Sabéis que cuando ya A las 9 y media Desconectamos Para que las emisoras Que redifunden este programa Las emisoras comunitarias Puedan desconectar Unos minutos Luego seguimos aquí En internet Algunas emisoras Redifunden este programa De 8 y media A 9 y media Hablo de hacer A través de la FM Para que tengan tiempo De desconectar Y volver a su programación Convencional Nosotros ahora Seguimos aquí Un poquito más Con la sobremesa cafetera Si las mujeres equidistantes Que alguna hay Y las que son De extrema derecha Que alguna hay también Porque esto es un mal Que no solamente Salpica A los hombres También a algunas mujeres Dice Cristian González Mujeres machistas Obreros votando Que abaraten su despido Dice Este país lleva tiempo Siendo así Pero Lo hemos visto Bolsonaro ¿Sabéis cuál ha sido Uno de sus primeros anuncios? Que va a recortar Los derechos de los trabajadores Porque dice Que tienen demasiados Que la estrategia De defensa De los derechos De los trabajadores Es comunista Y entonces ha decidido Que va a recortarlos Y acabar con la ideología De género En cuanto os digan Ideología de género Desconfía de esa persona Pero hay que ser imbécil Para votar una formación Así yo Es una cosa Porque además Si ves el perfil de votantes En muchas ocasiones Frecuentemente La mayor parte La mayor parte De las veces Porque además Para que te vote Tanta gente Pues ahí cabe Mucho tipo de personas Pero si lo ves Dices Pero alma de cántaro ¿Dónde vas a ir? Si vas a ser El primer afectado Si vas a ser El primer elegido Pero esto es así Te van a llevar a ti Por delante el primero Pero desde luego Tenemos una El ser humano Tiene una capacidad Para dejarse llevar Bueno habíamos dicho Ha habido una polémica En estos días Una polémica muy importante A cuenta de un tuit Que publicó El Partido Popular Deseando la muerte Del presidente Pedro Sánchez Esto No tendría mucho Mucha importancia Si no fuera Porque Si Esto se le ocurre Hacer Al Partido Socialista Ya no te digo A Podemos Que directamente Los mandan A ser ejecutados En Al Alba Pero Si esto se le llega A ocurrir Hacer a alguien Durante el gobierno Del Partido Popular Con Jorge Fernández Díaz Ministro del Interior No te quiero ni contar La que habríamos visto Pero El PP Se permitió Publicar un tuit En el que había un vídeo Con En la que un niño Hacía una carta a los reyes Papá Dime ¿Puedo verte la carta Que ha descrito Los reyes magos? Vale A ver Querido reyes magos Dos puntos Mi cantante preferida Era Amy Winehouse Y te la llevaste Mi actor favorito Era Robin Williams Y te lo llevaste Mi humorista favorito Era Chiquito de la Calzada Y también te lo llevaste Solo te escribo esta carta Para decirte Que mi presidente favorito es ¿Eh? Pedro Sánchez ¿Se lo podemos enviar Al cartero real? No, no ¿Cómo lo vamos a enviárselo Al cartero real, Adolfito? No, no, no Tú vas y escribes una carta Como hacen todos los niños Pidiéndose un juguetito Pidiendo las cosas que te gustan Pero papá Yo quiero esta carta Que no ¡Venga! Al cartero real Con la de niño Que hay enviando cartas Para que se trabíe la carta Esto lo llevo yo Directamente a correo Estaría bueno Así que lo tuiteó El Partido Popular Y podéis imaginaros La polémica Que se ha montado Lo van a enviar A la Fiscalía Ha dicho el gobierno Que lo va a enviar A la Fiscalía Para ver si hay algún delito Vamos a ver Si podemos aplicar La misma ley Que se ha estado aplicando A titiriteros Es que además Si no recuerdo mal La portada del diario ABC La anterior A la que podéis ver hoy La del día anterior Hablaba Bueno Y reivindicaba Esa libertad de expresión En este caso Pero hay que recordar Que el diario ABC En el momento De los titiriteros En esa época Bastante reciente En la que se detuvo A unos titiriteros Por hacer Una obra De teatro El diario ABC Criticó De proetarras Y bueno Y muchas otras cosas más Sin defender La libertad de expresión Pero sobre esto Yo creo que también Hay un debate Que además Hemos comentado aquí En la cafetera Y es que Muchas veces Confundimos Libertad de expresión Con gusto Y me remito A un tuit De Guillermo Zapata Que decía Si lo del Partido Popular Del vídeo De risas De desear la muerte De Sánchez Es vergonzoso Lo de denunciarlo Es un escándalo Hay que tener un poco De sentido común Y distinguir lo intolerable A nivel político De lo delictivo La libertad de expresión Ampara a los cretinos Y entonces había gente Que le contestaba Le decía Pero habrá que empezar A darle a estos cretinos De su propia medicina O solo vamos a recibir Siempre los mismos Y él contestó Si para ganar una pelea Sobre un tuit O un vídeo Al Partido Popular Vamos a limitar La libertad de expresión Ya hemos perdido Ya el debate El debate es muy interesante Porque en efecto Lo que pasa es que A la izquierda Siempre le ocurre lo mismo Una de las cosas Que estamos observando En la izquierda latinoamericana Es como se aplica La lawfare Como se aplica la ley Directamente para desactivar Partidos políticos progresistas Para hacerlos desaparecer Y encarcelando A todos sus líderes En algunas cuestiones Se aplican cosas relacionadas Con la corrupción En las que hay más dudas Que certezas Pero en otras Directamente Es un acoso judicial Sistemático Contra las formaciones políticas Hará muy mal la izquierda Si no empieza a trabajar En esa misma línea Porque aquí En España Vamos a seguir Exactamente la misma estela Exactamente la misma Yo no sé qué hay que hacer Si hay que imputar A través de la fiscalía Al Partido Popular Por lo que ha hecho Desearle la muerte a nadie Está bien Pero hombre Se espera un poquito más de altura De un partido político Y dado que la ciudadanía No está Digamos Entrenando lo suficiente Los filtros Como para saber Vetar estos comportamientos Y bloquear estos comportamientos De lo que no cabe ninguna duda Es de que la derecha Va a utilizar Los márgenes de la ley Otra cosa es que yo creo Que esas leyes Hay que volver al lugar En el que se encontraban Pero cuidado Que mientras existan A quien se le van a aplicar Va a ser a la izquierda Y esto En fin Yo no pretendo establecer Dos mundos diferenciados Pero es una batalla En toda regla Pero tiene que haber Un margen de legalidad Y de respeto A la libertad de expresión Por el que La izquierda Puede señalar Los malos comportamientos De la derecha Sin tener Que renunciar A sus principios ¿No? Porque luego Si no La izquierda No va a poder Defender Esa libertad de expresión Y yo creo que Además Guillermo Zapata Pues fue objeto De Bueno pues De esas limitaciones De la libertad de expresión Y yo creo que Ese es el debate No puedes Justificar La limitación De la libertad de expresión Tienes razón Y dice Escolástica Dice yo totalmente De acuerdo con esto No se puede denunciar Si no ya han ganado En el recorte De libertad de expresión El tú más No vale para progresar Pero pues entonces Lo que habrá que hacer Será promover Leyes que impidan Que esto ocurra Incluso con el que llegue después Y trate de verdad De ir un paso hacia atrás Como hemos visto Con el asunto De los titiriteros Pero en este programa Que salimos En defensa de los titiriteros También somos O yo por lo menos Soy muy consciente De que si no empleas tú Esa ley La van a emplear contra ti Y algunos A lo mejor tienen que comprobar Cuál es el alcance De esa ley Cuando empieza a afectarles A lo mejor se dan cuenta De la dimensión De lo que han hecho Cuando empiezan a afectarles Porque si no Lo que está claro Es que solo la van a aplicar Contra ti Pero sin tener muy claro Cuál es la respuesta Pero ¿Quieres otra polémica De estos días? Todavía más grave Si tenéis hijos pequeñitos Delante del aparato Retirarlos en este momento Os pido Os voy a dar unos segundos Unos segundos No eternamente Si hay niños Escuchando ahora la radio No pueden escucharlo Es una cosa Que por cierto Mientras lo retiráis Estoy viendo Que la app Que han creado La habéis catalogado José Manuel Y José Carlos Para mayores de 12 años Para mayores de 12 años Dice porque Se menciona alguna vez Eventualmente Asuntos relacionados Con drogas Pone Drogas recreativas El café Que es la última droga Poliamor Poliamor Y no Poliamor ya no se menciona Pero drogas Y espera Sexo No, no, no Dice Blasfemias O humor vulgar Poco frecuentes O moderados Y eso Nos sitúa por encima De los 12 Se menciona Pero hemos dicho Que estamos en contra Del delito de blasfemia Del delito de blasfemia Es que blasfemar No puede ser un delito ¿No? Claro Pero blasfemia Tiene una connotación cristiana ¿No? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo que consumo de alcohol Tabaco, drogas O referencias al mismo Son poco frecuentes O moderados? A mí yo me siento insultado ¿Cómo que poco frecuentes? Las alusiones Si no hacemos más Que invitar al consumo De drogas o alcohol Si están todas las filas De estas nuevas formaciones Llenas de votantes Pero drogas blandas ¿De qué te crees Que se alimentan? Blasfemia Su humor poco vulgar ¿Pero esto qué es lo que es? José Manuel, José Carlos Tenemos que hacer Una reunión de urgencia Para que nos suban La clasificación Oye Una cosa Bájaros la app Que está en Twitter Que está en Internet Cuñad ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Dices lo que dan A elegir en la lista Pero esa lista Me la tienes que decir Yo voy a decir ahí ¿Dónde están los señales? Digo que tenéis la app Hemos tuiteado Los links Bajáosla Y puntuarla Puntuarla bien Ya he visto que Alguien incluso Ha metido un comentario He visto a Enrique Que se había puesto Un comentario De no puede haber Unos diseñadores Más increíbles Para esta app Se nota que los Que sus programadores Son gente No como Pero bueno Está bien Que os la podéis bajar ya Vale Os decía La otra polémica De estas navidades Resulta que en Andoain Habían puesto Un rey Baltasar Que tuvo algunas dificultades Con el idioma Esto es lo que se ha explicado Después ¿Por qué ocurrió Durante Estaba hablándole A la plaza Del pueblo Todos los niños Allí Vale Vale Ah Están bien Los zapatos Para que pongamos Los regalos ¿De acuerdo? ¿Seguro? Sí Vale Feliz noche Para todos Gabón Hola Andoain Hola Andoain Que sepáis Que los padres Son los reyes Vaya Momento Momentazo Escándalo En la plaza Los padres Tapándoles Los oídos A los críos Imaginaos La viralidad Del vídeo Lo que no sé Es como nunca Ha pasado algo así El hombre Después dando explicaciones Quería decir No se me ha entendido Porque ha sido un problema De dificultad con el idioma Yo lo que quería decir Es que Recordar Los que mandan En vuestra casa Son los padres Los reyes del hogar Son los padres Los verdaderos reyes Dicen Pero se expresó En esos términos En el balcón El calor de la noche La dificultad Con el idioma El micrófono El frío Todos los niños mirando Los reyes son los padres Y se lió La de Dios La de Dios Y está Bueno Un lío en las redes sociales Está montada la polémica Le ha reventado los sueños Carmena Para que aunque sea en Andoay Da igual Seguro que es culpa de Podemos Y todas estas cosas De las redes sociales A mí lo que me alucinaba Cuando Cuando supe la verdad No hay verdad No hay verdad Tengo un hijo Y dice Llega este señor Y dice eso Y dice Es que estoy por matarlo Claro porque Luego esa es otra Pero Claro porque te empiezas a inventar Un montón de cosas Yo este año he tenido que Bueno su madre ya había hecho También una parte del trabajo Y entonces ya hemos hablado Con el pequeño Fer Este año Ha sido la primera vez Que ya se ha encontrado Con el papelón Y entonces andando el otro día Pues porque las cosas Tienen su proceso natural Mary Y no conviene llegar Como llegaste tú a los 20 años Creyendo eso Conviene que En su momento No te digo Más pronto Pero en su momento Los niños tienen que saber las cosas Y entonces me miro Y me dijo Oye papá Yo ya lo sé Esto andando el otro día Por un centro Por la FNAC Y vamos hablando Y me dice Papá esto ya lo sé Pero Me lo puedes confirmar Es verdad esto Y le dije Mira Fer ¿Tú de verdad te crees Que hay un tío que vuela Con un carro Que se cuela por las chimeneas Se vuelve delgado En todos los lugares simultáneos del planeta Y me dice No Y digo pues ya está ¿Pero los reyes? Y entonces me dice No, no Pero es que él es más cachondo Hace un año Que todavía no creí Que todavía no sabía esto Me dice Oye papá ¿Tú crees en Dios? Y digo no Dice ¿Y por qué no crees en Dios? Digo porque yo creo en Stephen Hawking Digo yo creo en la ciencia Dice Ya no crees en Dios Y en los reyes magos Esta pregunta Luego ya te la contesto Luego ya hablamos de eso Hijo mío ¿Y qué le dijiste? Yo creo en la racionalidad Hijo mío Y hay ciertas cosas que se responden Cada cosa tiene su edad Y hay cosas que sabrás ahora Y hay cosas que sabrás Cuando conozcas a una chica Ya te iré explicando todo esto ¿Sabes? Dile que Concretamente le dije eso Dile que escuche en la cafetera Porque como hablamos de blasfemias Y todas estas cosas Blasfemos Pero no Con cuidado siempre Pero claro Y entonces ya le dije eso De que los carro no tal Y me miro con cara de Dios Y ya con los reyes Pues tres cuartos Luego también creemos Lo que queremos creernos De pequeños Bueno ya habíamos avisado Que separaseis a los niños De la radio Evidentemente Yo sí que recuerdo Ese sentimiento de pequeña De hacerte muchas preguntas Pero no querer preguntarlas Porque no querías saber La respuesta Así que no sé Bueno tú fíjate Hasta qué punto Creemos lo que creemos Que habiendo mantenido Ya esta conversación abiertamente Y además habiendo ido A comprar juntos Porque encima este año Hemos comprado juntos Ay no eso no 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 lo suyo Ah vale Pero no Pero por ejemplo Cosas pues algunas cosas Bueno Incluso después Se va a dormir La noche de De la funesta noche De los actos Estas vandálicos Y bueno Está nerviosa Y entonces La lechuga aparece desperdigada Por el salón Por un acto Como todo el mundo se imagina Por un acto mágico De su padre Que básicamente consistió En despertarse a medianoche Y darle una patada al centro Sin haberse acordado Que dónde estaba El plato de la lechuga Bien Pues cuando se levanta Por la mañana Lo mira y dice ¿Has visto lo que han hecho? Y es que Ya el que acaba es como No es que no quiero Es que no quiero pensar O sea no me hables de esto Y entonces digo ¿Pero tú qué prefieres saber? Y dice No A mi lado mío Claro O sea que hay una línea ahí Mi madre todavía sigue Poniéndonos en fila Y todo En la habitación Y además es un acto mágico A mi también me daba Un poquito de miedo La noche de antes Era como entre nervios Y miedo Porque era O sea que tres hombres Entraban en tu habitación Y eso da bastante miedo De pequeño Que dices No me puedo despertar Porque a ver si me los voy a encontrar Sobre si me daría muchísimo miedo Encontrerme a los reyes magos En mi habitación Bueno es una noche Indiscutiblemente Interesante Pero el día siguiente No voy a decir mágica Científicamente mágica Yo lo recuerdo muy ilusionada Es muy ilusionante Y lo dice Enfermero Salesa Dice Es una noche especialmente ilusionante Dice Salesa Dice Yo espero que tengan ilusión Por muchos años Dice Yo tengo 40 Para mí sigo siendo una noche muy especial Y es que incluso Cuando los regalos se van colocando Cuando Digamos Los camellos se van comiendo Yo no soy muy partidario De mantener el mundo mágico Así Eternamente Pero es verdad que Cada edad tiene su cuestión Y que los niños son niños Y que hay un momento En el que esas cosas Te resultan mero similes Vas a tener mucho tiempo De cansarte De la realidad De la realidad Como para Como para tratar De adelantar las cosas Eso no quiere decir Mantenerles en una realidad paralela Pero Pero bueno Hay gente que vive Una realidad paralela Y no precisamente Por los reyes magos O sea que Joder Angélica dice algo Que es maravilloso también Yo no regalo ni me regalan Tomé la decision Hace algunos años Vivo feliz De no gastar dinero en tonterías Porque Decía Ayer hablaba con mi hermana Que estuvimos cenando juntos Y decía Mi hermana Maca Dice Es que en estas fechas Dice yo me desespero Porque compruebas El espíritu tan gregario Que tenemos los seres humanos O sea ves las colas De gente en las tiendas Y de gente que se está gastando Muy probablemente Lo que Tantísimo esfuerzo Les cuesta Y dices En regalos absurdos En unas peleas Y dices Realmente es que somos Somos seres Como muy En fin Mira recordaban aquí Pero también es divertido Recibir Oye cuando recibes Un regalo que mola Pero a mi me gusta más En fechas inesperadas Que sea porque a alguien Se le ha ocurrido En ese momento Regalarte algo O porque a ti Se te ha ocurrido Regalarle algo Porque la presión De decir Tal fecha Tengo que regalar Esto a alguien Además es que yo Regalando soy malísima Lo paso muy mal Entonces me estreso mucho Y como no tengo memoria En su momento Recuerdo un regalo No lo compro Porque me espero Para la fecha Y ya se me ha olvidado Yo es que empecé a hacer El blog de notas Ya yo también Pero ostras Entonces ya cada vez Que veo que alguien dice Y voy a hacer Hola como me gusta Zaslo a punto Porque si no Mi cabeza Y voy a empezar a hacer Juegos de memoria Tal licuada Porque yo escuchaba Radio María un tiempo Y ya Voy a empezar a hacer Juegos de memoria Porque ya no puede ser Así licuado Y el cerebro Entonces ya no Bueno pues entonces Toma tu décimo Del 14 de abril del 31 Que nos ha enviado Un oyente Que siempre compra El 14431 Que es 14 de abril del 31 Entonces busca el décimo Y nos lo ha enviado Era Yo no juego a la lotería Pero este lo voy a guardar Porque como ya está pasado Además el sorteo Y sabemos que no ha tocado Lo voy a guardar Pero no juego Porque a mí eso de repartir El dinero de muchos En pocas manos Y además la ficción Que crean los medios Le ha tocado Le ha tocado a este Y entonces todo el mundo Que ve la tele Dice yo puedo ser Siguiente Este niño de 15 años Que le han tocado 200.000 pagos Por cierto Y cumpliendo todas las leyes Porque los menores No pueden comprar Lotería Nada se lo harán Comprar los padres Imagínate Bueno eso es lo que van a decir Porque si no No lo pueden cobrar O van todos directamente A la fiscalía No no creo que vayan Bueno no sé muy bien Cómo se organiza este tema Pero Pero no pueden No pueden comprarlo Ni pueden cobrarlo No pueden jugar a la lotería Los menores Dice que le va a dar Algo de dinero A sus padres Por cierto Todos los medios Han publicado su cara Recuerdo que existe Una cosa llamada La ley del menor Bueno pero si hay dinero De por medio No pasa nada Bueno sobre todo Que tiene 200.000 pagos Ahora es la envidia De este país Porque además Mira a mí me produce A ver Probablemente haya gente aquí Que compra un montón de lotería Y me disculpáis esto Cada uno tenemos nuestro Nuestro licuado cerebral Pero yo ver las colas que hay De gente esperando a comprar lotería Aquí muy cerquita De donde estamos Está Doña Manolita Que es un establecimiento Muy tradicional en Madrid Donde ha tocado los premios Porque compran millones de números Entonces siempre toca alguno Pero Y hay unas colas Que dan la vuelta a la manzana Tienen que poner Vigilantes de seguridad Para empujar a la gente Para que no entorpezcan El paso de los viandantes Es una cosa O sea Lo de la cochefobia de Carmen Comparado con esto Es un asunto menor O sea Es que bloquean las calles Completamente Bien Pues Ves a gente Que deposita unas esperanzas ahí En tres horas de cola Y dices Pero alma de cántaro Si no te va a tocar O sea Le va a tocar a uno Estadísticamente es Tan altamente improbable Que te toque No hay juego de hacer Más improbable Y luego que pierdas tu tiempo Para mí Algo muy valioso Más que el dinero Es el tiempo Tu tiempo De descanso De estar Con gente De no sé Y pienso Tres horas de cola Mira dice Enrique Oh que buena esta Dice La lotería Siempre se dice Que bien Está muy repartido El premio Y dice Enrique Más repartido Estaba antes del sorteo Boom Esta es buenísima Es verdad Yo En esta cosa Pero es que además Como los medios Entran Mi amigo Guille Me decía Porque él echaba La lotería Digo la ¿Cómo se dice? La La quiniela A veces O no sé Estas cosas La primitiva La primitiva Guille tú Tú sácame de dudas Pero me decía a veces Ya pero y la ilusión Que te genera Durante dos días De ficción Tienes la ficción Ahí pensando Y ahora que soy rico ¿Qué me voy a comprar? Y entonces dices Tienes dos días Ahí flotando En las Y sí Tú no O no tienes ilusión Bueno Eh no Quiero decir Yo de hecho compré Compramos uno Porque cuando fuimos A menor que unas amigas Eh bueno pues dijimos Por hacer la tontería ¿No? Pues entre cuatro o cinco Entre cuatro Eh cogemos un Un décimo Y no ha tocado Así que nada Ya está Mira tiene miera Dice Mis sobrinas Me preguntaron Y yo le dije la verdad De lo de estas Fechas Dice Mi hermano se mosqueó Conmigo Y claro yo le dije Hombre vamos a ver Tres tíos ya mayorcitos Entran en mi casa Eso solo me pasa En un sueño erótico Tres tíos mayorcitos En mi salón Jugando Con los juguetes Ay Dios Y me viera Pues oye Cuántas peores pesadillas Eh A mí me parece Hombre tus peores pesadillas Depende Pues depende No sé cómo son tus pesadillas Pero se me ocurren Otras Pero bueno Vamos a dejar Antes de que esto Ya desvaríe del todo Y nos suban la calificación De la app Nos van a subir a quinta Tienes que comerte Estos croissants Porque esa es otra Por ejemplo Juguetes eróticos No puedes regalar en Navidad Porque claro No van a El pino Con cosas colgadas Seguro Pues mira Hay una tienda Que está por huertas Que es una tienda De juguetes eróticos Que tienen un pino De Navidad Lleno de Y están en escaparates Y se paran los críos Claro Se paran delante Mamá ¿Qué es eso? Salchichas hijos Salchichas Son juguetes Para mayores Juguetes para mayores Ya Pero ¿Y cómo se juega? Pues eso En fin Hijos míos Y te han regalado Muchas cosas Eh Bueno La verdad es que Me han querido mucho Sí Sí, sí Me han dado cariño Que eso es el mejor Claro Lo que te pueden dar Sí, sí, sí Dice Dice Cuñaz ¿Ves? Por esto la calificación Por esto la calificación Bueno Que tenéis ya la app Que la podéis descargar Es la app de funcionamiento Mañana ya volvemos a las rutinas Del programa habituales Que os echábamos de verdad Muchísimo de menos Bajaos la app Aprovechad estas horas Podéis ver todo el archivo Podéis interactuar Podéis participar en el chat Del que tanto hablamos En antena Y difundidlo Y difundid la app Retuitearla Ponerla Para que la gente la conozca Enviadla por Whatsapp A vuestros amigos Oye Bájate esta app Y escucha el programa Gratuita Y os la bajáis Y así Decirles Es gratis Y hablan de sexo Y seguro Que se la descargan Que lo vais a pasar Dice Ostras Pues podíamos poner una función Cuñaz Tengo una función Para la siguiente versión Bueno entonces tenemos que subir Elemento de vibración No porque la calificación Que pasa que cuando avisa del programa Tiene una vibración Que se mantiene unos minutos En el club dice Hay que llegar al programa Feliz Emilio se le envía mensaje Y dice De las obras completas De Alfredo Landa ¿Qué pasa? Que hablar de sexo Es Alfredo Landa Hay una pequeña confusión Emilio está de vacaciones Emilio está de vacaciones Pero tiene una pequeña confusión O sea Hablar de juguetes sexuales Es hablar de Alfredo Landa ¿Me puedes decir ahí Qué clase de disyuntiva? Es que a Emilio yo creo que No le incomodan estos temas Total Porque es una persona ¿No te acuerdas que se ponía rojo? Sí Cuando hablamos Salía algún tema así Se ponía rojo colorado Sí Rojo colorado Sí Y decía Emilio eres un rojo colorado Pero bueno Tengo una nueva función Para la AP Vale Cuñat José Carlos Pensar a ver Cómo resolvemos esto En la programación Hay que sacar todas Las capacidades posibles Del móvil Y una de las capacidades Es esta Y yo creo que es muy Muy apropiada Y te aseguro que se lo va A descargar todo Dios Sí Bueno Ah que dice que eso Que eso es lo que te han regalado El que un vibrador Las obras completas De Alfredo Landa Ah no 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 la verdad es que nunca Me gustó mucho a mí Alfredo Landa No te creas tú que Bueno nos vamos Ahora sí Venga Gracias De verdad Es que no nos queremos ir No Mañana volvemos Mañana más Aquí en la cafetera Una cafetera vibradora Dice Comodín Lo mejor para empezar el día Que lo paséis muy bien Que disfrutéis Mañana volvemos Hasta mañana Gracias Y os hemos echado muchísimo de menos Adiós Mary Gracias a todas Oye que lo va a tener la app Es que no te quieres ir No pero que lo va a tener la app Que lo está diciendo ya cuñad Dice apuntamos Esto sí que es una funcionalidad Desconexión Que se desconecte a los 10 minutos Por si quieres dormir Te lo pones un ratito también No digo el programa Y luego la otra función también Funciones especiales Va a ser la sección de funciones especiales Es más Vamos a abrir un grupo en internet Para debatir Qué otras funciones especiales Debería tener La app Vale Una vibración Otra desconexión Para que se pueda apagar Pero la vibración tiene el móvil No es lo mismo Mary Porque aquí va a tener un botón propio Con forma de cafetera Cafetera Con el ritmo de la canción de la cafetera A ritmo de Fridonia Adiós Ah, es la app La cafetera Es un programa de radio Que se financia Gracias a las aportaciones De los oyentes Si te gusta el periodismo Que defiende Y sientes que te acompaña Hazte mecenas y ayúdanos Infórmate en radiocable.com Barra mecenas Grazie a todos Oh, 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 oh Oh, 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 oh You pick me up so easily I know the way that I can be And still you run to carry me You call me yours You call me free You pick me up so easily I know the way that I can be And still you run to carry me 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 And still you run to carry me